El empresario Lolo Blandino lamentó la política económica del gobierno, que está ahogando no solo a las empresas, sino al pueblo de Nicaragua. El primer gran perjudicado de esta crisis económica es el pueblo. El pueblo está sufriendo su canasta básica, energía, gasolina, y somos un país que no protesta, que no nos podemos ni siquiera manifestar en contra de todas estas anomalías que comete el gobierno. Bueno, porque no piensa en el pueblo, no piensa en el pueblo, y cada vez más impuesto, y lo triste es que es para pagar policía, para pagar más represión, para impedir que el pueblo se manifieste, porque tienen miedo, tienen miedo de que si nosotros tomamos las calles, pues vamos a demostrar claramente que es una farsa, que es una farsa en lo que están haciendo porque somos más, somos mayoría, y así estamos. Te voy a mencionar de que pienso que la represión que tiene el empresariado es para que no tenga un capital de trabajo y todavía le están cercenando el poco movimiento que estaban teniendo. Entonces, con estos impuestos eso es lo que están buscando. Sin embargo, por ejemplo, el IVA, el IVA se traslada al pueblo, al que compra, al que te va a facturar un 20%. Sí, algunos profesionales van a tener el hecho de los profesionales con el 20%, eso es duro, eso es real, que tenía compromisos, ahora no sé cómo va a cumplir, porque ahora nosotros estamos llegando en este consumismo, que tienes reales y lo gastas y debes. Entonces, ahora que vienen estas crisis, pues no va a haber para pagar. Don Lolo, ¿hay esperanza de que esto pueda cambiar, principalmente porque estamos iniciando un 2020? Hombre, soy un hombre creyente de fe, tengo la esperanza en Dios, que siempre mis oraciones todos los días. Y te digo, yo me siento bien cuando veo una primera unidad de una gran coalición, de una gran unión, y tengo optimismo en que el pueblo va a tomar su destino y lo vamos a tomar por medio del voto. Aquí la lucha es, si van a ser honestos con el pueblo y van a permitirnos que nuestro voto valga, no van a hacer reformas, no van a hacer esto, pues difícilmente van a desbaratar el país, vamos a seguir en esto. Entiendo que vienen más sanciones, y esas sanciones son por no darle libertad al pueblo, así de sencillo. Por no darle al pueblo lo que tiene derecho, por no respetar la Constitución.